Definitivamente que sí, ese sería un factor sumamente determinante en la cotización del tipo de cambio, siempre y cuando las negociaciones pudieran resultar adversas a México. La realidad es que cuando pasa una situación que pueda desfavorecer a los mercados económicos mexicanos, luego, luego, inmediatamente se ve reflejado en el tipo de cambio. Y es el caso, en el caso del Tratado de Libre Comercio, en el momento en que empiecen a divulgarse noticias en los que no fuimos muy favorecidos con la negociación, pudiera determinar un incremento sustancial en el tipo de cambio. Lo que sí le aclaro es que el tipo de cambio que hemos estado observando en las últimas semanas, desde 2018, efectivamente, se ha estado viniendo a la baja. Le recuerdo a usted que la cotización del mes de diciembre que anduvimos promediando fue de 19.20, pasando el año empezó la recuperación, que esa es una actitud normal, que empiece la recuperación, derivado de que ya no hay tanta demanda, y en consecuencia, prácticamente todas las semanas hemos estado hacia la baja. El tipo de cambio más bajo que hemos tenido en este año 2018 ha sido de 17.60, y le digo que seguramente, conforme vayan pasando algunas semanas, pudiera bajar aún más.